es monólogos miguel qué tal buenos días chicos buenos días chicas qué tal bueno saben que estamos en el mes en la semana mayor seis semanas para reflexionar para estar tranquilo en su casa para eso debería ser semana con cédula es así que yo estuve reflexionando y pensando en algunas cosas y me di cuenta que en república dominicana hay muchos dichos o refranes que antes yo pensaba que estaban en la biblia pero no están en el dominicano si suenan bíblico tú crees que son bíblicos pero al final yo analizando y estudiando profundamente la biblia me di cuenta de que hay muchos que si tienen un espíritu bíblico tiene un origen bíblico pero el dominicano lo resumió porque entonces esto sería como ustedes saben que hay varias traducciones de la biblia la más usada por los evangélicos es la reina valera 1960 entre los católicos está la latinoamericana entre otras entonces yo dije cómo sería la biblia dominicana sería primero de un folleto porque no sería tan tan largo porque dominicano resumir sería más pequeña un panfleto un panfleto super pequeño exactamente tú lo abre ahí está la biblia según los dominicos del lado el mes está el lado para manuel estaría lleno de una hora de explicar hay un versículo bíblico que está en primera de corintios 10 13 que dice amor nos no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana pero fieles dios que no os dejará ser probado más de lo que puedan resistir amén versión dominicana dios aprieta pero no ahorca la versión resumida que por cierto dios por mi residencial así que tú mejores de que dios yo si tú mejor soldado verdad pero algo vale algo que no te mata te hace más fuerte yo estoy sacando la roca espiritualmente yo estoy pero una cosa si lucas 11 9 lucas 11 9 dice yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá versión dominicana la peor diligencia la que no se hace yo entiendo porque el dominicano dice dios dice ayúdate que yo te ayudaré en donde dios dice es la interpretación porque que tú sabes que dios puede puede pero dios no trabaja todo costo cuando tú vas a poner a mí en la biblia me dijeron dios pone el 50 y tú el 50 se encuentran en el medio dice de la abundancia del corazón a hablar la boca versión dominicana a según tú lo oye así mismo tiene el corazón así santiago 36 dice y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nosotros para contaminar todo el cuerpo enciende el cuerpo y es encendida por el infierno versión dominicana de saber si que lo tan largo el peje muere por la boca y se entiende en su boca tu boca es tu medida yo sé que usted me va a acabar era malísimo y cada vez que se iba de un sitio decía en su boca que es ella no porque cuando tú te da un coro tú dices eso porque toda una vibra es una vibra de que te vas a acabar te pusiste a hablar en punto yo soy muy fuerte yo soy terrible bueno tengo que hay señores tú te miras te miras te miras te miras tú dices ah en tu boca quedo te aprendí de mano lo que dice tira un máquina para adelante y máquina para atrás eso no hay de vuelta para eso otra vez Jeremías 9 4 dice guárdese cada uno de su prójimo y no confíe en ningún hermano porque todo hermano obra con engaño y todo prójimo anda calumniando en la confianza está el peligro versión resumida en la confianza está el peligro dice proverbios 11 27 el que madruga el que madruga al bien hallará favor más el que busque el mal este le vendrá eso está fácil el que madruga a Dios lo ayuda tú te levantas temprano encuentra una cartera con 5 mil gracias señor es que se acotó tarde yo tengo años levantándome las 5 mil es que se acotó tarde ay Dios mío es que al mismo Dios al mismo Dios el cual si es madruga madruga no lo encuentra porque madruga se acuenta temprano así es mira el 4 madruga no van agua el 4 de febrero del 2017 yo me di cuenta que madruga dio la ayuda yo me levantaba para ir a trabajar y me atracaron a las 5 de la mañana Dios lo ayudó a eso yo lo ayudó a eso y en la biblia dice cuánto tiempo es que ya tienes 3 años aquí en el mañana levantándose así y antes de eso me levantaba para vos ah pero no pero Dios te ha ayudado y vos es que tú no te quieres ayudar más no 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 llego yo te pedí un hombre en una prueba no y eso es lo que yo digo a ti te gusta el relajo a ti no pero ella está pidiendo un hombre José le está diciendo algo tú veis tú le estás diciendo que no y ahí aplica lo que dice la gente Dios manda ángeles ajá con señales y demonios ajá y las 7 plagas ajá ay es como 10 plagas más o menos ajá dice pónate en esa yolita el hijo del hombre se va según este escrito de él pero hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado ay Dios mejor le fuese no haber nacido y si ahí el dominicano dice tú ve Dios sabe lo que hace y el diablo lo que es jabón sí el diablo lo que es jabón sí Dios sabe lo que hace el diablo lo que es jabón está bien sí está bien pero no haberlo entendido después de averigado se me miró el tinto se me fue el tiro por la culata cuando Judá fue tú sabes que la ceña era un beso sí tanta señal lo que pasa pero porque un besito no puede ser que tú no apuntes no hay un besito es un besito que yo oye lo que excusa de él no porque señala es malo eso es malo le dice Cristo a juda con un beso vende salido del hombre dice juda no fue mil pesos las dos últimas las dos últimas dice segunda de reyes 24 17 entonces el rey de Babilonia puso al rey en lugar de Joaquín a su tío Matías y lo cambió y lo nombró por Sedequías el que se va para Villa pierde y este es el tiempo de los perremedistas del dulce sabor y no lo ha nombrado casi a ninguno hay una historia muy famosa en Mateo 25 que es de la mujer cananea es una historia muy bonita de ahí que sale que la mujer le gusta el can la cananea ahora si la cananea la cananea la cananea la cananea de ahí porque salió que la mujer le gusta el can delantro de perdición la historia de la mujer cananea tiene como 10 versículos la historia completa como 10 versículos los dominicanos lo hubiesen resumido en dos la primera donde Jesús se encuentra con ella y ella le dice maestro ella está pidiendo un milagro y Jesús le dice no es que yo no vine está mal darle la comida de los hijos a los perrillos ella le dijo sí pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa el dominicano lo había resumido mi patrón usted sabe que grano a grano la gallina se tiene hay que terminar redes sociales monólogos miguel estamos en instagram como monólogos miguel y estamos soldados gracias a dios del 23 26 para colombia ya nos sentamos más gente así que no me escriban no me escriban eso de verdad no me escriban estamos full 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 pero tenemos fecha para mayo del 14 al 17 de mayo tenemos fecha del 14 al 17 de mayo la temperatura está riquísima rica 16 grados 12 grados es un mes señalable como así mayo está ahí a ver es cumpleaños el 2 vamos a celebrarlo para allá Isaura nos vemos en la próxima hasta luego chau chau